En Hidalgo, por instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar, se impulsa el fomento a la lectura a través de acciones que se han puesto en marcha como una estrategia para la formación de lectores y escritores en las escuelas públicas de educación básica. Prueba de ello es el Programa Estatal de Lectura y Escritura de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, encabezada por Natividad Castrejón, que ha beneficiado a 5.110 escuelas, en donde se atienden a 580.000 estudiantes de nivel educativo mencionado, con la entrega de acervos bibliográficos para fomentar la lectoescritura entre niñas y niños de las distintas regiones de la entidad. Cabe señalar que se han creado estrategias para fortalecer a las bibliotecas escolares de primarias y secundarias en sus diferentes modalidades, así como diseñado y distribuido los recursos didácticos en apoyo a la práctica docente, enfocados a la promoción y fomento de la lectura y la escritura de manera lúdica. Actualmente, el Programa Estatal de Lectura y Escritura ha beneficiado a 5.110 escuelas con acervos bibliográficos y se trabaja para continuar acercando actividades de fomento a la lectura y escritura, con asesorías, obras de teatro, grupos de lectura incluidos padres de familia, entre otras.